Bien, estamos en la prueba de 800 metros planos categoría 12 a 13 años ¡Venga Marcos, venga! Allá van, 800 metros planos, dos vueltas a la pista ¡Vamos Kevin! ¡Vamos Kevin! Ahí está, dos vueltas que se han hecho en este momento Y les recordamos También el primer 200 metros lo está pasando al primero en 35, 24 segundos Para que les den su regala, súper rico Y a los que no también tienen un empajo pueden pasar Allá vienen, Marcos viene en segundo Marcos viene en segundo lugar Les regalamos todo de premiación al finalizar de cada categoría ¡Venga Marcos, venga! Están pasando por, van a pasar la primer vuelta en una 9 Marcos en una 11 Una 11, va muy bien ¡Venga Marcos, venga 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 van por 200 metros cierra Marcos ahí están 2.22 el primer lugar venga Marcos, Marcos vientos, Marcos 2.26 segundo lugar 2.26 Marcos 2.23 Living New 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 Gracias por ver el video.